Bienvenido a todos. Para mí muy agradable estar con ustedes, con todos y cada uno, muchos antiguos conocidos y otros que apenas por primera vez nos estamos encontrando. Por supuesto, posiblemente no están aquí en el momento, pero para mí ha sido muy satisfactorio, muy agradable encontrar a varias personas, a la madre de San Enrique, al verla pues recuerdo toda la amistad con Monseñor Alfonso. A Monseñor Luis Morao, Luis en el momento tal vez no está, pero Luis nos ha ayudado muchísimo en la renovación, él es asesor allá en El Salvador y ha sido realmente un puntal para la renovación carismática en Centroamérica. Por supuesto también al Padre Pepe, Pepe Garza, él mismo nos contaba esta mañana cómo cuando estaba, cuando era diácono, vino aquí al primer retiro a prepararse para su ordenación. Y por supuesto no los voy a saludar nominalmente a todos ustedes, aunque haya vínculos de recuerdos y amistad que me vinculan con muchos, pero sí a Monseñor Alfonso, Alfonso Uribe, en su centenario de nacimiento. Recuerdo en 1977 en Caracas, estábamos en el ECLA de Caracas, y el Padre Vicente Rubio, un sacerdote español, dominico, que vivía y que trabaja tal vez todavía en República Dominicana, él fue el primero que tuvo la idea, así ya en concreto, otros tal vez habían hablado, pero Vicente fue el que dijo hagan un retiro espiritual para sacerdotes aquí en Colombia. Y yo cuando él me dijo eso me acerqué a Monseñor Alfonso y le dije Monseñor, por las circunstancias actuales de la Arquidiócesis de Bogotá no podemos hacer ese retiro allá, pero ¿por qué no nos da hospedaje? Y me dijo, por supuesto, cuando quieran. Y me invitó y vine aquí tal vez en el mes de febrero, marzo, a mirar y estuvimos él y yo en el rodeo, escogiendo dónde podríamos dar ese retiro espiritual. Y a mí se me ocurrió que allí en el rodeo, creo que todavía está, hay un sembrado de bambúes, que es como un círculo grande con un espacio intermedio, y le dije aquí Monseñor, aquí hacemos el retiro espiritual. Bueno, él me dijo que sí. Pero a los ocho o diez días me llamó por teléfono, me dijo Diego allá no se puede. O sí se puede, pero los padres del seminario Cristo Sacerdote dicen que cómo se nos ocurre, teniendo el seminario, cómo se nos ocurre hacer el retiro allí en ese, al campo libre. Y entonces se determinó hacer en Cristo Sacerdote. Allá fue el primero y creo que el segundo. Y ya para el tercero estaba esta ciudadela de Jesús funcionando con la maestra San Alfonso, a quien recordamos con mucho cariño, con la maestra San Enrique. De manera que, bendito sea Dios, comenzaron así estos retiros en la ceja. Veo un poco menos gente que en ese momento. No sé si porque algunos todavía están en la siesta o porque es difícil venir. Pero pongamos el entusiasmo, pongamos el entusiasmo que esto ha sido causa de renovación espiritual para muchos de nosotros, de manera que a ver qué hacemos para que realmente el fuego del Espíritu prenda, como decían al principio, como una chispa que llega a un cañaveral y que enciende toda la plantación. De manera que en nosotros está, hacer de nuestra parte hasta donde podamos. El tema que me han sugerido y está tomado de los escritos de Monseñor Alfonso, el Padre Robin, tuvo la amabilidad de hacerme llegar un librito con los escritos sacerdotales de Monseñor Uribe. Hoy se ve versas sobre la glorificación al sacerdocio de Jesucristo. Todos sabemos, yo me voy al... Bueno, David ya estuvo en estos días, creo que él fue el que abrió la marcha de conferencias y tú tenías precisamente, José David, un tema, era el sacerdocio de Jesucristo. De manera que posiblemente hay algunas ideas que ya tú las expusiste u otros de los padres que me han precedido. Pero de todas maneras les recuerdo que Jesucristo fue, para emplear un vocabulario nuestro, fue ordenado de sacerdote en la Basílica de las entrañas de la Virgen María. Esa fue la casa del Rey, que eso significa Basílica. Esa fue la casa del Rey donde ocurrió la unión hipostática, donde se unió la naturaleza humana con la naturaleza divina. Y eso es, fundamentalmente, lo que hace a Jesucristo sacerdote, que es hombre y que es Dios. Y es el único sacerdote, porque no hay otro hombre Dios. Es el único sacerdote. Lo que solemos repetir en la iglesia es que hay un solo sacerdote, Jesucristo, luego todos sacerdotes, el pueblo sacerdotal, y luego algunos sacerdotes, los sacerdotes que tenemos el ministerio del sacerdocio. De manera que uno solo, todos, algunos. Ese es el camino que Dios ha querido. Y él, por ser hombre Dios, fue el primero, fue el único. Recibió de parte de su Padre Dios, en las entrañas virginales de la Virgen María, recibió la unción, el óleo de alegría. Dios lo ungió con el óleo de alegría. El Padre lo unge, Él es el ungido, el Cristo, y el Espíritu Santo es el óleo con que lo unge. De manera que, desde ese momento, comenzamos a tener un sacerdote, un mediador, un intercesor, el único. Todos los demás, mediadores, intercesores, lo son o lo somos, en cuanto nos unimos con Él. Lo mismo que también todos nosotros somos sacerdotes, sacerdotes, en cuanto participamos del sacerdocio único de Él. Le damos el nombre de mediador, lo leemos en la escritura, no hay sino uno, Él. Le damos el nombre de intercesor, en el sentido de que está entre Dios y los hombres, pero no separado de unos y otros, como si fuera un miembro extraño a Dios y a los hombres, sino que participa de la naturaleza divina plenamente, como el Padre, como el Espíritu, y participa totalmente en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, participa de nuestra naturaleza. Y por eso, empleando una palabra que usaban los romanos, los latinos, lo llamamos pontífice. Él es el que hace de puente entre Dios y los hombres. Ese nombre, pontífice, lo empleaban los romanos, ante todo, para los que construían puentes. Y de una manera, para el que cuidaba los puentes del río Tíber, en Roma, ese era el pontífice, el encargado de cuidar los puentes. Pero esa palabra llegó a ser tan importante, porque en Roma se necesitaba pasar de uno al otro lado del Tíber. Entonces, el emperador asumió poco a poco el título de pontífice. Él era el gran pontífice, el emperador de Roma. Y cuando los papas llegaron y fueron sucediendo a los emperadores romanos en su papel, pues ellos fueron los pontífices. Y de ahí, el nombre, ya con San Jerónimo en la Vulgata, pasó a ser un nombre latinizado y, de todas maneras, utilizado en la historia de la Iglesia, no sólo para aludir al papel del pontífice romano, sino para aludir a Jesucristo, que en la Biblia no se habla, en el texto original, no se habla de pontífice, sino de sacerdote o de mediador. Jesucristo, el pontífice, entre Dios y los hombres. Y fue pontífice porque fue ungido por el Espíritu Santo. Sabemos que en la vida de Jesús se habla, se subraya, porque Él era permanentemente lleno del Espíritu, pero se subrayan tres momentos de la unción sacerdotal de Jesucristo. En la encarnación, cuando fue constituido sacerdote. En el bautismo, cuando baja sobre Él la fuerza del Espíritu Santo y lo hace profeta y lo asiste para todo su ministerio. Y, finalmente, con óleo y alegría fue ungido en el momento de la resurrección, cuando es constituido Señor y Rey universal para todos los hombres. Tres momentos específicos de Jesucristo, sacerdote, profeta y Rey. Jesucristo, sacerdote por siempre. Toda la vida de Jesús fue una vida sacerdotal. Es decir, durante toda su vida estuvo atento a hacer las cosas de su Padre, como lo dice cuando se extravía en el templo, siempre ocupado en las cosas de su Padre, siempre dándole gloria a Dios, como es el papel del sacerdote, siempre glorificando al Padre y ofreciéndole toda la oración y Él, su propia vida. Él sí que hizo de su cuerpo, como nos dice la carta a los romanos, una hostia viva, pura, inmaculada ante Dios el Padre. Él le daba gloria al Padre permanentemente, pero hay como unos momentos en que se subraya esa glorificación que Jesús hacía del Padre. En primer lugar, en la encarnación, por supuesto. Luego, en el bautismo. Ahí Él desciende, se hunde en las aguas como un símbolo de lo que iba a ser después de su vida, sobre todo en el momento de su muerte, cuando se hunde en las aguas de la muerte y después las tentaciones, donde Él le enseña, le reclama al demonio diciéndole sólo a Dios se puede adorar, sólo a Él se le puede servir. Y en su ministerio, en cada uno de los momentos principales del ministerio, como allá en San Juan en el capítulo 4, cuando se nos habla de la mujer samaritana y Jesús le dice que no es en Jerusalén ni en el Garisim, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y también, por supuesto, en todos los momentos de oración de que nos van hablando los sinópticos, cuando Él sube al monte, cuando Él se extasía ante su Padre de una manera especial en el momento de la transfiguración, cuando está totalmente vuelto hacia el Padre que le dio el ser eternamente y por supuesto Él glorificando al Padre y el Padre respondiéndole y diciendo este es mi Hijo amado. Pero en todos los momentos de la vida de Jesús y de manera especial en lo que llamamos la última cena. Ahí donde toma el pan, símbolo de su cuerpo partido, donde toma el vino, el cáliz, que va a significar y que va a predecir lo que va a pasar al día siguiente cuando se derrame su sangre por nuestros pecados. Y esos gestos espectaculares, maravillosos de Jesús cuando nos da a comer su cuerpo y su sangre en forma de pan y de vino, pero también de una manera especial en la oración sacerdotal de que nos habla San Juan. Esa denominación que se le dio sobre todo al capítulo 17 de San Juan veinte veces aparece en ese capítulo o en ese momento de oración de Jesús veinte veces aparece la palabra gloria o glorificación. Jesús como que estaba necesitado en ese diálogo de ternura, en esa extroversión de su amor a los discípulos, en esa oración que el Señor hacía pidiendo que hubiera unidad y que todos fuéramos como Él con su Padre uno solo en esa oración Él estaba como imbuido como necesitado era como una exigencia de su corazón sacerdotal darle gloria al Padre. Y al día siguiente nos lo dice en la carta a los hebreos en el capítulo nueve el verso catorce nos dice que movido por el Espíritu eterno Él va a ofrecerle al Padre el sacrificio de su cuerpo en la cruz movido por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo si le decimos que es como el alma de la iglesia era también el Espíritu de Jesús era el Espíritu que movía a Jesús en todo sabemos que hay como dos orientaciones en la Sagrada Escritura al respecto en una vocación es el Espíritu que mueve a Jesús es como la neumatología dirían los teólogos que es como la raíz y la fuente de toda la cristología entonces Jesús se encarna por obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo viene Jesús seguramente lo estaba pidiendo en su oración así decía un autor de la Edad Media que cuando Jesús se hundió en las aguas del río Jordán debía estar diciendo Padre aquí estoy tú hiciste que se formara mi cuerpo en las entrañas de mi mamá por obra de ese Espíritu Santo yo necesito ese Espíritu Santo para ir a predicar tu nombre por doquiera para ir a anunciar el Evangelio a los pobres y la libertad a los cautivos y la luz a los ciegos para ir a proclamar el año de gracia sobre todo el pueblo de Israel y claro el Padre le responde y le envía su Espíritu y Jesús va a decir después el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido lo leemos en San Lucas en 4.18 y después va a expulsar los demonios en el nombre del Espíritu o en el nombre de Dios pero con la fuerza del Espíritu y después va a decir si ustedes que son malos saben dar a sus hijos cosas buenas cuanto más el Padre del Cielo no dará Espíritu Santo a aquellos que lo suplican y luego orándole al Padre diciendo en el gozo del Espíritu Santo nos dice San Lucas yo te alabo Padre Señor del Cielo y de la Tierra porque revelaste estas cosas no a los grandes y a los poderosos sino a los pequeñitos y humildes gracias Padre porque esa ha sido tu voluntad y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar y luego en San Juan en el 14 en el 15 en el 16 esas súplicas o esas promesas más bien sobre la venida del Paráclito ese que nos enseñará todas las cosas ese que le da gloria a él porque recibe todo del Padre y de Jesucristo y toda la acción del Espíritu es evangelizar y toda la acción del Espíritu es mover los corazones a darle gloria a Jesucristo Señor y luego Jesús en la cruz viendo allí a su madre y viendo al discípulo que amaba les quiere dar en testamento algo grande nos lo dice San Juan en el capítulo 19 el verso 34 cuando dice entregó el Espíritu eso no significa únicamente que expiró sino que Jesús entrega el Espíritu a su madre al discípulo amado es decir a la iglesia allí significada en ellos les entrega su mayor dádiva ese es el primer pentecostés de que nos habla la escritura en el momento en que expira Jesús y después Jesús seguirá entregando Espíritu Santo como el día de la Pascua cuando sopla es decir cuando comunica ese aire interior que lo llena y dice esto que yo tengo esta manera de amar que yo tengo esta manera de perdonar esta manera de lavar los pies esta manera de acoger a los demás esta manera de hacerse manso y humilde de corazón esta es la que yo quiero que esté con ustedes y la sopla respiren llénense los pulmones del alma de ese aire bendito el Espíritu que da Jesús y hay así textos en donde parece que es el Espíritu el que guía a Jesús o donde parece que es Jesús el que entrega el Espíritu pero al fin y al cabo en el misterio del Dios que es uno y trino pues es el Padre el Hijo y el Espíritu o es el Padre el Espíritu y el Hijo como decía Santo Tomás de Aquino hablando de la generación eterna del verbo decía que así como nosotros con el aire de nuestros pulmones al sacarlo por la garganta y por los labios modulamos las palabras así también el Padre del Cielo con el aire eterno de su Espíritu había dicho su palabra eterna el verbo de Dios de manera que a veces como que en nuestra presentación por lo menos o en nuestra comprensión hablamos en el orden lógico del Padre el Hijo y el Espíritu o a veces decimos el Padre que ama el Padre que da su Espíritu eterno a ese Hijo en el cual Él se refleja y ese Padre y ese Espíritu que es como decía San Bernardo el beso casto de amor entre el Padre y el Hijo ese Espíritu es el que permite que el Padre y el Hijo no sean dos dioses diferentes sino que sean un solo Dios en la maravillosa Trinidad que adoramos Jesucristo Jesucristo lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hablándonos de Jesús permitiéndonos comprender el misterio de Jesús como dice la primera carta de San Juan en esto se conoce que un Espíritu es de Dios en que confiesa que el verbo vino en carne es decir cada Navidad para nosotros se convierte en un acto de fe porque estamos profesando que en ese niño del pesebre está Jesucristo vivo está el Hijo de Dios encarnado y también cuando lo vemos crucificado hecho una piltrafa allá en la cruz nos dice la carta primera a los corintios en el capítulo 12 que nadie puede afirmar que el es el Señor es decir que el es Dios que el es el supremo de todo si no es por la gracia por la iluminación del Espíritu Santo Jesucristo eternamente Maestro nuestro bendiciéndonos y regalándonos su Espíritu Santo en todos los momentos estelares de su vida y yo creo ya que estamos hablando de la glorificación y como lo leemos allá en el capítulo 17 Él me va a glorificar el Espíritu Él les enseñará todas las cosas y Él me va a glorificar porque todo lo ha recibido del Padre y del Hijo ¿cuál es la glorificación que le podemos dar a Jesucristo sacerdote? ¿cuál es la definitiva glorificación? por supuesto que nos reunimos aquí para cantar con los ministerios de música gloria y aleluya y estamos proclamando como los cantantes del apocalipsis que se le da al Cordero inmolado todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza claro nosotros proclamamos la grandeza y la alabanza y la gloria a Jesucristo Señor pero la definitiva glorificación que el Espíritu Santo le dio fue cuando en la hora de Jesús allá estaba el cadáver del Señor en el sepulcro nuevo era tal vez el anochecer o más bien el amanecer del domingo de Pascua y ese Espíritu Santo debió bautizarlo bautizar el cadáver de Jesús debió llenarlo debió sumergirlo en ese torrente de amor si nosotros hace un momento cantábamos bautízanos Señor en tu espíritu como sería ese bautismo que tuvo el cadáver del Señor Jesús cuando el Espíritu que es Señor y dador de vida lo llenó de vida lo resucitó y lo colocó a la derecha del Padre lo hizo Cristo y Señor como dice el sermón de San Pedro en Pentecostés lo hizo Cristo y Señor para siempre como sería esa gloria o esa alegría me la imagino yo de Jesús al volver a la vida Él como hombre cuando dijo ya pasó cuando dijo ya es ya sufrí lo que entregué ya derramé toda mi sangre ahora estoy vivo para siempre yo me imagino que ese gozo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que da la alegría leemos en Gálatas el fruto del Espíritu es amor gozo paz de manera que esa alegría que debió tener Jesucristo cuando de la tumba fue elevado a la derecha del Padre San Lucas nos va a decir que fue 40 días después pero San Juan para Él ocurrió todo en un solo momento la glorificación de Jesús al abrir los ojos y sentirse Cristo y Señor para siempre como dice San Pedro en el capítulo segundo del libro de los Hechos debió ser algo maravilloso esa fue la unción tercera la unción que a Él lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores esa fue la glorificación es decir lo sacó de lo mar bajo recuerden filipenses cuando dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y leemos en San Pablo en la carta a los romanos el capítulo 8 que precisamente con ese espíritu con que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos será también con ese mismo espíritu con el que va a resucitar nuestros cuerpos mortales y lo dice también la carta a los Efesios a comenzar recuerdan ustedes cuando proclama bendito al Dios y Padre que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales materiales para que fuésemos santos inmaculados en su presencia en el amor y dice que ese Padre desplegando el maravilloso poder de su brazo es decir la fuerza del Espíritu Santo con esa lo levantó de entre los muertos y le dio un lugar a la derecha es decir con el mismo honor con las mismas atribuciones a Jesús nuestro hermano no sólo como verbo de Dios sino como hermano nuestro veificado totalmente a la derecha del Padre nosotros hoy estamos celebrando el sacerdocio de Cristo es decir la glorificación que él le da al Padre y la glorificación que el Padre le da a Cristo y la glorificación que el Espíritu le da a ambos y que si fue él ordenado sacerdote en el momento de su encarnación fue en el momento de la cruz donde ofreció su definitivo sacrificio aquí lo representamos por supuesto que está revestido de ornamentos sacerdotales de vestiduras sagradas hasta Clergy Mambeo que le pusieron al Señor que yo creo que lo que menos era él era clérigo porque él nunca estuvo separado clérigo quiere decir separado de los demás y él nunca estuvo separado él estuvo él es Dios con nosotros es Dios mezclado totalmente con nosotros pero ahí lo tenemos pero esa es una visión que la hemos visto muchas veces porque hay como dos retratos de Jesús en la cruz cuando está celebrando el sacrificio ejerciendo su poder sacerdotal hay un retrato de Jesús como visto desde abajo y entonces lo vemos desnudo lo vemos llagado puede ser a veces como el Cristo de Velázquez totalmente sin una gota de sangre pero ahí exánime en la cruz o puede ser a veces despedazado destrozado como si se estuviera en él cumpliendo la visión del capítulo 53 de Isaías donde dice que no es un hombre sino un gusano que es como una raíz reseca y entonces ahí está él totalmente destrozado esa es como la visión de la historia esa es como la visión como la fotografía ahora que todo el mundo toma fotografías en cada momento esa es como la fotografía de él en la cruz vista verde abajo pero vista desde arriba vista desde el padre vista desde el cielo es Jesucristo sacerdote que le está ofreciendo el sacrificio de su cruz el sacrificio de su cuerpo en la cruz de manera que aquí es como una visión vista desde arriba ahí el Señor Jesús con esas vestiduras que llamábamos de guitarra antiguamente porque ahora se usan mucho más amplias todas bueno ahí es una visión desde arriba lo representan a él como sacerdote y como que en él se están cumpliendo las palabras que dice la carta a los hebreos yo te he engendrado hoy eso en la encarnación y después también según el orden de Melquisedec es decir no es porque tu padre José o porque tu padre del cielo hayan sido sacerdotes porque él es el único él es el único mediador no es por herencia no es como Aarón que era herencia de padres a hijos no este es el según el orden de Melquisedec el que ofrece pan y vino para darle a Dios gracias por la victoria para darle a Dios gracias por su propia victoria Jesucristo el Señor de ese sacerdocio el Señor Jesús ha querido que nosotros seamos participantes por supuesto que quiso que todo su pueblo participara en el sacerdocio de Cristo pero sabemos que hay dos modos de participar en el sacerdocio del Señor Jesús hay una manera a partir del bautismo el sacerdocio del pueblo el sacerdocio bautismal el sacerdocio común el sacerdocio universal como lo van llamando distintos autores donde el hizo de su iglesia un pueblo de sacerdotes para la honra del padre y hay otro sacerdocio que difiere del anterior nos dice el Vaticano segundo no por grados sino esencialmente es totalmente distinto y es el sacerdocio que un día todos nosotros sin mérito ninguno de nuestra parte pero fue invitado el espíritu creador a que viniera en ese momento y nos ungiera el alma y nos hiciera semejantes a Jesucristo sacerdote yo mismo el domingo pasado celebré el aniversario de mi ordenación sacerdotal 56 años ya llevo de servicio presbiteral oh pero los aplausos ustedes saben que son todos para el único sacerdote los demás somos servidores pero de todas maneras esa alegría que yo tuve hace 56 años cuando el obispo respectivo me hizo me impuso las manos y oró por mí también por todos ustedes oraron un día también a todos ustedes le impusieron las manos y si hay entre nosotros algunos estudiantes ellos anhelan que un día también se cumpla en ellos ese rito sacramental y desde ese día hablaríamos mañana más bien de ese tema porque mañana es el día en la intervención que me pidieron es el día de todo el apostolado a la luz del sacerdocio de Jesucristo todo nuestro trabajo ahora sigamos pensando en Jesucristo ustedes seguramente recordarán porque está en el prefacio quinto de Pascua dice que Jesucristo es sacerdote víctima y altar sacerdote intercesor medianero entre Dios y los hombres víctima porque nos dice la carta a los hebreos citando el salmo ya no quisiste holocaustos ni víctimas por el pecado sino que me preparaste un cuerpo por eso digo he aquí que vengo para hacer tu voluntad la víctima es Jesucristo él es el sacerdote pero él ofrece en víctima su propio cuerpo recordamos posiblemente de nuestras lecturas del antiguo testamento y de nuestros estudios en el seminario mayor que los judíos tenían tres clases de sacrificios había uno que llamaban el holocausto y cuando ofrecían un holocausto mataban un animal un cordero un becerro un ovillo una palomita y la quemaban totalmente como diciéndole al Señor tú eres el dueño de todo tú eres el dueño de la vida nosotros no podemos reservarnos absolutamente nada era lo mismo que cuando ganaban una batalla y daban anatema para todo lo que consiguieran y anatema era destrucción tal total pues así era el holocausto una destrucción total en aras a Dios y el incienso el humo subía como incienso de olor agradable el holocausto había otro sacrificio que llamaban sacrificio de comunión y en ese sacrificio de comunión la parte del animal que tenía más grasa la quemaban pero la parte que era más comestible la dividían entre los sacerdotes que en esa época también como ustedes se alimentaba muy bien entonces entre los sacerdotes entre el donante y otra parte tal vez entre los otros fieles alimentaban así las carnicerías de esa época entonces bueno era el sacrificio de comunión y había un tercer sacrificio el día de la expiación el Yom Kippur en el cual según unas versiones tomaban dos corderitos uno que lo sacrificaban y el otro que le imponían las manos y lo mandaban al desierto para que fuera como entregado a Asael para que fuera como el signo de que todos los pecados del pueblo quedaban descargados por medio de ese animal o también en otras ocasiones vemos que mataban una novilla de pelaje rojizo entonces la vaca roja que la mataban ahí y que hacían con ella ese mismo sacrificio es decir sacaban toda la sangre y parte de la sangre la rociaban en el templo y parte el sumo sacerdote solamente ese día en el año solamente ese día entraba con la vasija de la sangre al lugar santísimo y ahí primero por sus propios pecados siete veces y después siete veces en sacrificio a Dios untando el propiciatorio entonces hacía que Dios y nosotros fuéramos consanguíneos la misma sangre que rociaban al pueblo era la sangre que derramaban en la mesa de oro del propiciatorio eso lo hacía el sacerdote una vez por año pero la carta a los hebreos nos dice que el sacerdote tenía que hacerlo cada año por sus pecados pero que Jesucristo una vez por todas y él no tenía pecados lo hizo por nosotros y él derramó su sangre y por eso ya ese santísimo lugar del templo recuerden que en el momento de morir se largó el velo la carta a los hebreos nos va a decir que se largó la carne de Jesús y él entró al santuario del cielo y allá que hace Jesús dice la carta a los hebreos y también romanos que no cesa de interceder por nosotros está haciendo la acción sacerdotal de orar por su pueblo de manera que yo puedo saber hoy faltando 10 minutos para las 4 de este día 20 de agosto puedo saber que es lo que está haciendo Jesús en el cielo no cesa de interceder por nosotros está en la eternidad y ese acto es eterno y que le está diciendo al padre pues según la carta a los hebreos entra con el cáliz de su sangre como sacerdote como pontífice de la nueva ley y le está presentando a Dios su sangre como si le estuviera diciendo mira lo que yo hice por ellos mira la sangre que derramé perdónalos apiádate de ellos limpia sus pecados bendícelos eso es lo que él está haciendo al interceder por nosotros y por eso cada vez que cada uno de nosotros toma el cáliz y lo levanta después de decir que es el cáliz de la alianza nueva y eterna que ha sido derramada por los pecados de todos nosotros a estamos algunos les gusta como sacerdotes cuando explican esos aspectos les gusta referirse a la última cena diciendo ahí como en la última cena Jesús tomó el pan tomó el vino lo derramó en fin y también en la cruz pero me acuerdo que aquí mismo en alguna conferencia que nos dio el sacerdote mexicano Salvador Carrillo Alday nos decía que él creía que realmente cuando el sacerdote consagra el cáliz y eleva el cáliz está uniéndose a la intercesión que Jesús está haciendo en el cielo mostrándole al padre el cáliz de su sangre que no es únicamente un recuerdo de lo que al menos para nosotros en la historia sucedió hace 20 siglos sino que es una unión con Jesucristo que actualmente intercede por nosotros y que desde acá elevamos el cáliz de su sangre esa misma sangre que él vertió por nosotros esa misma sangre según la carta a los hebreos que él llevó hasta el propiciatorio hasta el lugar secreto del cielo y que allá se le está presentando al padre para perdón de nuestros pecados de manera que Jesucristo está celebrando eternamente su sacrificio de la cruz y está intercediendo eternamente por nosotros presentándole al padre su cuerpo dergarrado su cuerpo partido como se partía el pan y la sangre derramada la sangre que se recogió en ese cáliz y que fue vertida por los pecados de todos nosotros Jesucristo es la víctima él es el sacerdote que ofrece pero él mismo es el que se ofrece porque Dios ya no quería sacrificio de corderos ni de machos cabríos sino que le preparó ese cuerpo y esa sangre de las entrañas de la Virgen María a la gloria eterna del padre Jesucristo sacerdote para siempre y decimos que Jesucristo también es el templo ustedes recuerdan por lo menos si la memoria todavía les alumbra un poquito pero a lo mejor lo hayan leído ahí en el antiguo testamento como era el templo al principio tal vez era un templo cósmico como dice el padre Danielú era un templo realmente todo el universo y en cada piedra y en cada árbol y en cada momento le ofrecían sacrificios a Dios pero Moisés quiso después poner orden e impedir idolatrías y entonces dice que vio una visión y que él pues como vio el santuario en el cielo así pide que hagan allá en el desierto el tabernáculo la tienda del encuentro y después Salomón y después Nehemias y como llamaba el otro Herdras y Nehemias y después Herodes fueron rehaciendo el templo que los romanos quemaron en el año 70 y ese templo tenía en primer lugar unos grandes espacios que llamaban los atrios estaba el atrio de los gentiles y después estaba el atrio de las mujeres y estaba finalmente el atrio de los israelitas y en ese atrio de los israelitas había en primer lugar una gran fuente un mar de bronce lo llamaban sostenido por doce bueyes y la vasija la olla central estaba ahí llena de agua y todos ellos que practicaban en exceso la pureza ritual pues llegaban a lavarse en ese mar de bronce era lo primero que tenían ellos ahí y luego también en el atrio de los israelitas un altar de piedras recogidas por madera sobre la cual inmolaban los corderos y los novillos y las palomas ese era el atrio pero de ese atrio los sacerdotes podían entrar a la segunda parte era el santo el lugar santo era el templo y en ese templo donde entraban los sacerdotes ustedes recuerdan quizá había tres muebles en primer lugar había un altar de piedra donde quemaban un incienso ahí estaba Zacarías precisamente quemando en su turno el incienso cuando el ángel Gabriel se le aparece y le anuncia el nacimiento de Juan Bautista además de ese altar para quemar aromas lo hacían por las mañanas por las tardes además de ese altar había una mesa con los panes de la proposición doce panes en alguna nota bíblica de no sé cuál de los autores decía que cada pan por los cálculos que hacen debía pesar unos ocho kilos de manera que era un pan formidable un pan y duraba ocho días yo creo que al final debía estar duro como los panes nuestros que se endurecen aunque ese no tenía levadura y cada ocho días los sacerdotes podían consumir esos panes los panes de la proposición y finalmente había otro mueble era un candelabro de siete brazos que se lo robaron los romanos cuando la toma de Jerusalén y ese candelabro tenía las siete llamas encendidas para recordar los siete días de la semana los siete días de la creación del mundo y era también como un homenaje a Dios creador ahí estaban los sacerdotes ahí podríamos haber entrado todos nosotros aunque nosotros no somos de familia sacerdotal sino que recibimos el sacerdocio de Melquisedec ellos eran todos levitas ellos eran todos descendientes de Aarón nosotros recibimos por pura bondad de él otras cosas distintas pero también nosotros como ellos tenemos que purificarnos en el altar de bronce y también nosotros como ellos tenemos que ofrecer el sacrificio de nuestro propio cuerpo ofreced a Dios vuestros cuerpos como víctima pura santa inmaculada eso nos dice acepta a Dios nos dice la carta de los romanos y podemos entrar al santuario y ahí en el santuario podemos quemar es decir podemos alabar a nuestro Dios que nuestra alabanza suba como incienso en su presencia como el incienso de la tarde lo suele cantar lo está en la Biblia y lo tenemos en algún cántico y también por supuesto ya no necesitamos panes de proposición tenemos un pan distinto tenemos un pan único tenemos un pan que da la vida y tampoco necesitamos prender siete lámparas cada uno de nosotros así debe brillar vuestra luz ante los hombres que glorifiquen al Padre que está en los cielos la gran luz para nosotros es Jesucristo Él es la luz del mundo pero nosotros todos somos hijos de la luz pero luego estaba el tercer lugar en el centro de todo el lugar santísimo el santo de los santos ustedes lo recuerdan que estaba todo por sus cuatro paredes y por su techo estaba forrado en sedas y en pieles de animales era totalmente oscuro no tenía ventanas no tenía iluminación a Dios no se lo conoce sino en la oración y pidiéndole a Él su revelación y en ese lugar santísimo estaba una mesa de oro o por lo menos dorada forrada en láminas de oro era el propiciatorio y ahí a los lados de esa mesa había dos querubines en actitud de adoración profunda cantamos tú que te sientas entre los querubines ahí estaba la presencia de Dios y ahí hasta que se perdió en las guerras la escondieron y no fueron capaces después de encontrarla el arca de la alianza y en el arca de la alianza en dos lajas de piedra estaban los mandamientos que había recibido Moisés y había un vaso de maná del que ellos habían se habían alimentado en su traversía del desierto y además estaba la vara que había florecido y que había indicado que Aarón era el sumo sacerdote y en esa arca de la alianza la presencia de Dios pero murió Jesús el velo del templo se desgarró ya no hay lugar santísimo aquí en la tierra el único lugar santo es el cuerpo del Señor Jesús es ahí donde vive Dios él había dicho destruyan ese templo en tres días yo lo reedifico para nosotros el templo es decir el lugar donde encontramos a Dios es Jesucristo y por supuesto que en la iglesia nos hemos hecho todos en reunión y cada uno en particular templos del Espíritu de Dios lo dice Corintios en la primera carta en el capítulo 3 en el capítulo 6 de manera que Jesucristo se hizo víctima se hizo sacerdote se hizo templo ahí su cuerpo fue en la cruz y en su propio cuerpo fue el altar donde él se inmoló en amor a su padre y eso es lo que nosotros hoy queremos glorificar y eso es lo que nosotros hoy queremos decirle a Dios gracias Señor porque enviaste a Jesús tu hijo gracias Señor porque él vino a revelarnos tu rostro porque si lo vemos a él te vemos a ti padre del cielo gracias Señor porque a través de él nos llega tu espíritu y toda clase de bendiciones espirituales materiales porque es el don por excelencia y con él nos llegan todos los dones y todos los carismas que tú derramas gracias Señor por Jesucristo que está intercediendo y orando por nosotros gracias Señor porque Jesucristo se está ofreciendo eternamente a ti en ese ya en esa hora en ese momento preciso que es eterno y gracias Señor porque él ahora también está intercediendo por nosotros por nosotros sus sacerdotes por nosotros parte de su pueblo gracias por eso Señor y por eso Señor no sólo te damos gracias a ti el Padre del cielo a quien debemos rendir todo el honor y toda la gloria sino que te damos gracias por Jesucristo el Señor nuestro sacerdote que nos llamó a participar de él y te damos gracias por la iglesia a la cual pertenecemos que es la unidad que hace el Espíritu Santo todos los días nosotros le decimos al Padre del cielo por Cristo con él en él a ti Dios Padre omnipotente aquí en la unidad del Espíritu Santo que es esta comunidad que está reunida aquí con nosotros en la iglesia a ti aquí en esta comunidad te damos todo el honor y toda la gloria y por eso la gente decía en tiempo de San Jerónimo que cuando el sacerdote decía esa doxología estallaban y decía parecía una tempestad todo el mundo diciendo amén amén porque amén es el gran amén a toda la anáfora es el gran amén a las palabras de consagración es el gran amén a la intercesión por vivos y muertos es el gran amén a la comunión de los santos es el gran amén a las palabras consecratorias es el gran amén a la súplica para que venga el Espíritu Santo y transforme el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús para que se haga la sombra de las manos y la luz del Espíritu sobre esas presentes que le mostramos a Dios porque ese gran amén es también la respuesta a la epiclesis de comunión cuando le decimos a Dios que a todos los que nos alimentamos de este pan y de este vino el Espíritu Santo nos transforme en víctimas vivas para la alabanza de su gloria eso es lo que estamos queriendo decir padres eso es lo que estamos nosotros realizando todos los días de una u otra forma eso es lo que la iglesia debe estar realizando participando en el sacerdocio de Jesucristo que es el único que le da la gloria a Dios y es el único que trae bendiciones sobre todo su pueblo y por eso esta tarde cuando estemos en la Eucaristía creo que es Monseñor Luis el que la va a presidir me pareció haber visto en el programa esta tarde bueno la Eucaristía no es únicamente un punto del programa la Eucaristía es lo que le da sentido a toda nuestra reunión la Eucaristía es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo al cual nosotros ministerialmente nos unimos la Eucaristía es la fuente de donde surge la cima donde tiende toda la acción de la iglesia la Eucaristía es el ejercicio sacerdotal del Señor Jesús padres recordando la vida de Alfonso Uribe 100 años de nacimiento él fue un enamorado del sacerdocio de Cristo he tenido ocasión de leer tal vez no lo recuerdo todos pero si he tenido ocasión de leer muchos artículos muchos temas de conferencias muchos proyectos de retiros espirituales y todos versan sobre el sacerdocio era como una obsesión de Monseñor Alfonso era como su su sentido espiritual más profundo no solo cuando se ordenó cuando fue rector o director prefecto y director y rector del seminario de Medellín cuando fue ungido obispo cuando regresó como rector a este seminario en la ceja de Cristo sacerdote que él mismo había fundado cuando después fue ungido obispo de esta misma diócesis cuando nos ayudó inmensamente en todos los aspectos de la renovación eclesiástica de la renovación carismática cuando dedicaba su tiempo para orar por la gente como sacerdote que era yo recuerdo que él me dijo alguna vez hombre es que para visitar algunas parroquias o para mirar las construcciones o para recibir a tales o cuales pues hombre para eso tengo vicarios pero para orar por mi pueblo nadie me puede reemplazar en eso nadie me puede reemplazar y por eso era fijo que él había un día a la semana aquí y otro en Medellín que estaba recibiendo gente únicamente para escuchar sus confidencias y pedirle a Dios por cada uno de los que a él se acercaban de manera que creo que al celebrar el centenario de su nacimiento que fue en el pasado mes de febrero pero ayer uno de los jóvenes de acá me decía que para ellos todo este año ha sido centenario pues le agradecemos a Dios por el servicio sacerdotal de Monseñor Alfonso por el testimonio sacerdotal que él nos dio pero no nos detenemos en él él estuvo mostrándonos siempre a Jesucristo sacerdote y entonces que el testimonio de él y la enseñanza de él y el recuerdo de él nos centren en lo que fue fundamental para él que es el sacerdocio de Jesucristo del cual cada uno de nosotros ministerialmente somos participantes amén amén de Jesucristo de Jesucristo